Y un puntito de voz mía también Y un puntito de voz Yo soy la luz, tú solo un hombre Eres mujer y yo mil soles Soy el elixir, ven a deberte en mí Soy el niño burú, yo soy el puente Que te llevará hasta la muerte Soy el elixir, ven a deberte en mí Soy el elixir, te voy a salvarte en mí Voy a lavar tu suciamente Besarás tus pies y serás diferente Soy el elixir, ven a deberte en mí Soy el elixir, te voy a salvarte en mí Yo soy el elixir, te voy a salvarte en mí Yo soy el elixir, te voy a salvarte en mí ¡Gracias! Ven, 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 ven a probar el amor de Dios No, no, no puedes elegir, yo soy el elixir No puedes elegir, yo soy el elixir No, no, yo soy el elixir Yo soy el elixir No, no, yo soy el elixir Yo soy el elixir No, 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 la, 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 la La, 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 la. La, 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 la. ¡Gracias! 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 Desatarme ya de ti Y hoy me voy de aquí Con la mitad de nada Y hoy me voy de aquí Con el rencor De una gran estafa La gran estafa Quiero verte libre Quiero desatarte ya de mí Ya no quiero ser El tipo aquel Que te ve dormir Y hoy me voy de aquí Con la mitad de nada Y hoy me voy de aquí Con el rencor De una gran estafa La gran estafa Solo 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 La gran estafa Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Felix! 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 Felix! Felix! ¡Felix! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.